Dos jóvenes integrantes de la prestigiosa compañía danzaria Grandanza de Guayamo. Un aplauso para ellas, que son dos jóvenes artistas. Bueno, estamos hablando inicialmente con Carla María Carballo Fonseca, que es hija además del maestro Félix Carballo, una personalidad y buen amigo nuestro, director de Grandanza, y también con Liet Marian, atención estudiante de práctica en la especialidad de danza, que además se va a graduar con una obra de esta compañía. Quisiera entonces iniciar con Carla María para conocer qué significa ser la hija del maestro Carballo y ya haber crecido prácticamente dentro de la compañía. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esa es una pregunta que me hacen muchos y es bastante complicada. El régimen y la disciplina tienen que ser doble. Tienes que tener más control de relacionarte o dirigirte hacia él, porque ella no es papá o papi no voy a ir. Es el director de la compañía. Es director, profesor, maestro, usted cree, podemos realizar esto, puedo hacer otra cosa. Y entonces es un poquito complicado porque aparte de todo es el respeto y el carácter que te impone. Entonces muchas personas dicen, ay, es la hija, puede hacer tal cosa. Pues es imposible. ¿Qué peor llevan de toda la compañía? Su hermano, que además es un bailarín también súper destacado en la compañía, Félix Carlos, que también lo hemos visto con nominaciones, reconocimientos muy importantes, como fue ahora recientemente en los premios provinciales de danza, en Danza Abril, y que lo vemos muy bien desempeñado en escena. Háblanos entonces de tu función dentro de la compañía, Carla. A ver, mi función dentro de la compañía es un poquito de todo. Empecé bailando, pero me di cuenta que a pesar de venir con raíces de la danza, pues el baile no es algo que me cae muy fuerte. Entonces trabajo más la parte de la producción, trabajo parte de maquillaje, vestuarios, diseño, escenografía. Tepa de escena también. Exactamente. Entonces estoy como asistente del director, cumplo responsabilidades diferentes, lo mismo estoy en sonido, lo mismo estoy en luces, estoy en vestuario, siempre dando lo máximo por gran danza, que es mi casa, porque la vi que se creó, cómo funcionó, cómo tuvo que pasar por muchos detractores para llegar donde está hoy. Así es. Entonces mi función es de todo un poco. Incluso hasta a veces de vez en cuando bailo o ya cuando me emociono y digo, bueno, voy a ver si tiene un pasito ahora, a ver si me deja. Él es como decir el brazo derecho de tu papá. Y eso pues me imagino que lo agradece muchísimo porque ser capaz de moverte en tantas especialidades, pues le resuelve muchos problemas a la hora de una puesta en escena de la compañía. Antes de hablar con Lid de su graduación, quisiera que nos hablaras de la gira que realizó Gran Danza, una de las tantas que ha hecho ya. Pero bueno, esta vez fue bastante extendida por nuestro hermano Paísen de México. Sí. La compañía estuvimos, nos fuimos en el mes de octubre, estuvimos cinco meses y medio. Fue una gira bastante amplia. Fuimos a muchísimos sitios, fuimos a escuelas, estuvimos en teatros importantes del centro donde estábamos, el Teatro Centenario, el teatro más antiguo que tiene el sitio donde estábamos trabajando. Sí, ahí vemos imágenes en pantalla de los lugares donde estuvieron, sí. Exacto. Esas imágenes se hicieron porque tuvimos presentaciones en el Teatro Centenario, como acabo de decir, para darle promoción, para que las personas gustaran de la danza cubana, de las obras. Y fue una gira bastante buena. Tuvimos un total de 80 presentaciones en toda la ciudad, bueno, en los sitios a donde fuimos, en los eventos que participamos. ¿Cómo se llama la ciudad? Repite, por favor. Tuvimos en Nicolás Romero. Nicolás Romero. Sí, fue un sitio que nos acogió, viajamos por varios sitios, ¿no? Pero bueno, donde más residimos, donde más tiempos estuvimos, fue Nicolás Romero, que fue un sitio bastante bueno, con mucha cultura, con muchas cosas que nos aportó y que gracias a Dios pudimos enseñar un poquito de nuestra patria allí. Yo tuve la dicha de leer aquí una carta que le enviaron, no en esta gira, en una de las giras anteriores, cuando entrevistaba a tu papá, una de las tantas veces que ha pasado por nuestro programa, de un reconocimiento que se le hizo públicamente por parte, creo que era del gobernador de una de estas ciudades, diciendo de la alta calidad estética, artística, de la disciplina, del compromiso y del talento, de grandanza. Así que ya hay un hermanamiento bien profundo con México y nos honra sobremanera que ustedes sigan yendo allá. Háblame entonces de la experiencia de los artistas, cómo se sintieron y qué obras llevaron para el público mexicano. Bueno, para el público mexicano llevamos Almas en la Noche, una obra que es reciente, no lleva mucho tiempo, y también llevamos Marineros, aparte del concepto de todo mezclado, que es bailes tradicionales del país, movimientos técnicos, cosas contemporáneas, modernos. Exacto, hicimos como común de todo, para que pudieran ver un pedazo de nuestro país allí. Entonces fue como de todo un poquito, no sé cómo explicarles, fue de todo un poquito y nos acogieron de la mejor manera. Las personas allá sí respetan mucho y sí quieren mucho la cultura cubana. Qué bien. Siempre quieren aprender a bailar salsa, enseñarnos esto, enseñarnos lo otro, y sí fue muy bonito. Bueno, yo los felicito porque sé que el éxito estuvo garantizado. Quisiera entonces que Elie nos hablara de su inserción brevemente en la compañía, qué tiempo llevas ya con Grandaza y qué vas a hacer mañana, porque sabemos que es un momento cumbre en tu carrera como bailarina. Bueno, con la compañía llevo cinco años, porque he presentado en varias coreografías y tuve la oportunidad de conocerlos antes de terminar en la escuela y todas esas cosas. Bueno, estoy un poquito nerviosa. No, tranquila. Tú además te estás preparando para tu ejercicio de graduación, que sabemos que eso también pone tensión. Por eso estoy un poquito nerviosa, pero estoy muy contenta y agradecida con nuestro director y nuestra regicel, que nos han brindado mucho apoyo y cariño. De verdad que ellos han sido incondicional con todas nosotras, con las cuatro estudiantes que nos vamos a graduar. Igual que también agradecerle a los bailarines de la compañía, que también nos han servido de mucho apoyo. Nos han acogido como parte de la familia, que además serán parte luego que se gradúen también. Exacto. Qué bien. Y han sido con nosotros incondicional. Ahora uno de la hora, ahora uno de la hora, Liet, para saber qué están presentando y cuándo, es decir, en qué momento, dónde, para poderla disfrutar también. Mañana. ¿En qué lugar? Mañana por la noche, pienso que sea a las ocho. Ocho de la noche, ¿en qué lugar será? Teatro Bayama. Teatro Bayama. ¿Cómo se llama la obra, Liet? En Foque. Obra, Enfoque. Que viene tratándose un poco de este tema de la lucha por la supervivencia. Sí, exacto. ¿Y entonces? Bueno, este... ¿Qué realizas dentro de la obra? ¿Qué personaje haces? ¿O qué movimiento haces para mostrar justamente que usted está tratando de luchar? En este caso me decían antes del programa que por el agua, ¿no? En un contexto en que se hubiera acabado el agua en el mundo, algo así. ¿Cómo ustedes lo reflejan con sus cuerpos? Bueno, las cuatro tenemos... Todos tenemos papel protagónico en la obra. No hay un solista principal. Sí hay solista, pero todos tenemos papel protagónico, no específicamente uno solo. Este... Todas ahí, este... A ver, ¿cómo explica? Sí, a ver, porque sé que hay un conflicto para poder lograr el agua, que es el bien que falta, ¿no? Sí, claro, ahí se ve como entre nosotros nos ayudamos a ver, aparte de que también hay en algunas ocasiones que hay unas que nos quieren quitar el poquito de agua, que no nos queremos, este, como compartir ese poquito. Sí, ese egoísmo que tú dices cuando no hay. Sí, el llegar al final. Sí. Porque obviamente cuando uno tiene ese, uno quisiera... Bueno, yo te invito entonces a que a los públicos los visiten mañana, 8 de la noche, te atropellamos, con esta obra que, repítame el nombre, Enfoque. Enfoque de la compañía Grandaza. Te deseo mucho éxito a ti, Liet, y a todas las integrantes de este equipo de estudiantes que se van a grabar mañana con la obra. Felicitar también a Carla, en nombre de todo el equipo, al maestro Félix Carballo, y a todo el elenco de Grandaza por su gira, sus resultados, y que sea también un éxito de su puesta en escena mañana para el beneplácito de todos los públicos. Se nos ha acabado el tiempo, pero solo me resta...